Las horas ya se acaban Y yo tengo que partir Pero aunque yo me aleje Tú conmigo has de seguir Tu voz se quedará Aquí en mi corazón Llorando Qué triste despedirse Cuando existe tanto amor Amor que se agiganta Cada instante de calor Se quiebra ya mi voz No puedo continuar Llorando Mañana volveremos a nacer Y el nuevo día Agradecer El viejo aliado de los dos Luego volveremos a morir Cuando la noche en su final Nos marca el tiempo de partir Ya bebo de tus lágrimas El trago del dolor Con el sabor amargo Que nos da el último adiós Mañana volveré Más luego partiré Llorando Mañana volveremos a nacer Y el nuevo día Agradecer El viejo aliado de los dos Y luego volveremos a morir Cuando la noche en su final Nos marca el tiempo de partir Ya bebo de tus lágrimas El trago del dolor Con el sabor amargo Con el sabor amargo Que no está el último adiós Mañana volveré Más luego partiré Llorando 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 Más luego iré Llorando 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 Yло ource